¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡A cuatro! ¡A cinco! ¡A seis! ¡A siete! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Venga, vamos, vamo Venga, venga Venga, guapa Oye, mami 2 1 Es ganar que hay cuatro Tus manos en la herida Vivir como ser una Que una maya buena Quiero rayos de su Tus manos en la herida Vivir como ser una ¡Mamita loca, poquita linda! ¡Con este hoy corazón siempre te linda! ¡Puedo que te vayas, mamá de choco! ¡Puedo que te vayas, poquitococo! ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 ¡Cuatro! ¡Dres! ¡Dos! No, 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 no.